¡Uuuh! ¡Pase, pase, amo, pase! Esta noche se enfrenta el equipo de Sandra y Luciano contra Juan Ángel y Platanito. ¡Bien! ¡Vamos, amigos! Bueno, cuando yo suene el silbato, ustedes van a empezar a lanzar balones hacia esos aros para que sus rivales caigan en el tanque de agua. Después vamos a intercambiar las posiciones. Ustedes van a ir arriba de esos tanques. Obviamente, el equipo que tenga más aciertos va a ser el ganador. ¡Listos! ¡Listos! ¡Listos para lanzar! ¡Y ahí! ¡Ahora! ¡Empiezan a lanzar y nada! ¡Le falla Sandra! ¡No tiene Sandra! ¡Le dio! ¡Sí! ¡Juan Pablo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Juan Ángel? ¡Salió mejor la muchacha que tú! ¡Uuuh! ¡Cómo se fue derechito a la vía, Juan Ángel! Y ya están colocados Sandra y Platanito en sus posiciones arriba de los tanques de agua. A mi señal, señores, atención. Ahora empiezan a lanzar los balones. ¡Nada! Luciano no logra meterlo. ¡Se pasa! ¡Se va de lado! Está tratando Juan Ángel de atinarle. ¡Hay que perderse la logra! ¡Ahí va un pañuelo! ¡Salió un pañuelo! ¡Que le tiren más de la eso, señores! ¡No! ¡En el nombre sea de Dios! ¡Dice Luciano! ¡Se persigna! ¡Ay! ¡Ese balonazo estuvo gacho! ¡Ay! ¡Sí la moció! ¡Juan Ángel! ¡Y va para abajo! ¡A la tina Sandra! Ahora sí que Sandra se mojó todita. Empapada se puso Sandra. ¡Híjole! Pues ya están listos Luciano y Platanito arriba de esas plataformas. Ahora sí que los mojados tienen la decisión de los secos. Si pierden, definitivamente a ver qué sucede. ¡Listos! Vamos por ese desempate a ver cuál de los dos equipos gana. Ahora empiezan a lanzar balones. ¡Ahí! ¡Señoras, sí, señores! ¡Sí! ¡Platanito se fue al agua! ¡Increíble! ¡Se está ahogando! ¡Sácalo, sácalo! ¡Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo! ¡Híjole, caramba! ¡Se va, se va! ¡Platanito, platanito! ¡Sal, plátano! ¡Está bien pesado! ¡Híjole! ¡Ay, caramba! ¡Te estabas ahogando! ¡Te estabas ahogando! ¡Sí! Me quería salir y me iba más al fondo, mía, ¿no? Pues mientras vemos la repetición de cómo cayó Platanito, definitivamente los ganadores son ¡Luciano y Sandra! ¡Sí, señores! ¡Sal de ahí ya! ¡Échale! ¡Échale porque se está burlando de mí! ¡No, no, no! ¡Al suelo! Terminaron todos los gatos, caramba. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Sí, sí, sí, sí!